Os voy a mostrar la ermita románica de San Juan, que se encuentra en Cárcamo, que es una localidad alavesa que pertenece al municipio de Valdegovia. El núcleo de población es muy pequeño y se encuentra partido en dos por la carretera A3318. La ermita nos la encontraremos justo casi casi al borde de la misma carretera. Esta ermita, o esta pequeña ermita, es un ejemplo del primer románico alavés, de la segunda mitad del siglo XII. Y es un templo de pequeñas dimensiones con un marcado carácter primitivo. Tiene una planta rectangular de una sola nave y ábside cubierto por bóveda de horno cuyo ventanal se decora con ajedrezado y bolas. La ermita se encuentra en un perfecto estado de conservación, supongo, porque habrá sido restaurada en estos últimos tiempos. La ermita, a la hora de mi visita, se encuentra cerrada. Es un edificio de origen románico rural. En su ábside, encontraremos una bonita ventana con arquivolta de medio punto, decorada con bolas y dos cortas columnillas de capiteles muy desgastadas. La embosta y chambrana son ajedrezadas. Son elementos destacados de esta iglesia sus canecillos, que aunque están bastante deteriorados, todavía muestran animales y personajes, además de otros motivos geométricos. Justo debajo de la ventana románica del ábside, en el lado exterior, hay una cruz con una orla semicircular labrada en los propios bloques de piedra. Al parecer, su cometido era santificar el lado este, por donde sale el sol, lo cual lleva a pensar que tal vez en este lugar esté un antiguo cementerio medieval. La ermita, que se conoce bajo el nombre de San Juan, se trata en realidad de una titularidad adjudicada por error en pleno siglo XX, cuando el templo se encontraba en estado de abandono y al borde de la ruina. Si bien es cierto que hubo en la localidad una ermita de San Juan, de la que sobrevive una talla gótica. Esta aparece mencionada por última vez en 1778 y tuvo que desaparecer en algún momento cercano a esta fecha. Comentaros que los textos que acabo de leer están sacados de la publicación La ermita de San Juan de Cárcamo, publicación de Isabel Mellén y extraída de la revista Sancho el Sabio número 42. La visita la realizo en una prematura tarde de agosto, en la que prácticamente no se observa ningún alma por la calle. Solo me queda decir que es una verdadera joya. La visita la visita la visita de San Juan de Cárcamo,